Bueno señores, estoy en las galerías del vicio, en las galerías de la frescura y del friquismo, los encantes nuevos y mirad, hay tres tiendas de juguetes bastante guapas, clásicos, vintage de coleccionismo, pero venimos aquí, a esta tienda, exactamente a esta tienda, porque venimos a ver la merca que tiene y aparte a hacerle un par de preguntas para ver cómo está el tema del coleccionismo de los juguetes y si podemos unirlo, mezclarlo o recibir información sobre el mundo de los videojuegos. Y esta es la tienda señores, y antes de comenzar, como ya sabéis, a mí lo que me gusta es poner un poco de musiquita para que veáis todo lo que hay en la tienda y empezamos a ver toda la merca de juguetes retro bastante rechulones que tiene este hombre en la tienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi objetivo de esto es, aparte de ver cosas chulas y guapas, como estas figuras que tenemos aquí de Robotech, ni idea no las conocía, figuras de los Batman, es saber cómo está el tema del coleccionismo de los juguetes y si más o menos se podría parecer al mundo del coleccionismo de los videojuegos. Esta gente lleva mucho tiempo coleccionando juguetes y nos podrían dar unas fases, unos truquitos o mucha información sobre lo que podría pasar en un futuro con el mundo de los videojuegos. Mira los Madermans, qué chulos en blister. Coño, Missing and Sin, este está más nuevo que el mío. Los G.O., figuras de acción brutales. Estos señores, esto es un tesorito, ¿eh? Figuras de té, esto me tiene aquí la Biblia en verso, ¿eh? Ranko de Star Wars en caja. ¡Ojo, eh! Tortuga en caja. Tiene muchísimas cosas muy chulas, ¿eh? Los de Pressing Cuts, las figuritas de Pressing Cuts. ¿Cuántos de nosotros hemos jugado con estos en los años 80 y 90, eh? También me comentaba en blister las figuras de Dune, chulísimas. Capitán Planet en blister también. Las figuritas de Star Wars, que esto siempre está para coleccionar, todo el mundo lo desea. Bueno, estamos en la tienda Tauhansen, como he explicado al principio del video. Tenemos al dueño, Xavi, gracias por dejarte hacer esto. A ti, por venir. Y quería hacerle preguntas, porque el objetivo de ver cómo está el tema de los juguetes, si se puede más o menos enfocar al tema de los videojuegos, porque esta gente lleva mucho tiempo vendiendo y coleccionando, y nos pueden decir, ojo con esto, y esto está bien, ¿no? Xavi, ¿por qué esta tienda? ¿Por qué esta tienda? Porque te gusta, ¿no? Porque me gusta, obviamente, porque hay alguna cosa que te vives. Y se puede vivir de lo que te gusta. Mejor, mejor. A mí me encantaría vivir también de los videojuegos. ¿Cómo ves tú el mercado? Vamos a dejar un poco los videojuegos. ¿Cómo estás viendo tu mercado de colectivos de juguetes? ¿Hay movimiento a día de hoy? Y bueno, como te decía antes, es algo cíclico, pero que al frente a las colecciones. En el momento está de moda una cosa, y pasa el tiempo, y va bajando, y viene otra. Pero es algo un poco más generacional. Lo que no, por ejemplo, hace como 10, 15 años, estaba lo de los 70, estaba como muy arriba. Y poco a poco ha ido bajando, y se ha ido incorporando lo de los 80. Es una pregunta que te quería hacer. Yo, por ejemplo, hablábamos, tema de los Madermann. Hubo un tiempo que se coleccionaba y se paraba, te diga más validades. Al día de hoy, ¿tiene tanto tirón eso? ¿Han bajado los precios? Sí, han bajado, pero no tanto. Quizá el coleccionista ya tiene toda la colección, y hay poca gente que se incorpore en uno. Pero lo que son las piezas, los antociales que dicen, lo bueno, se sigue cotizando. O sea, que no vienen nuevos coleccionistas, digamos, ya están los que estaban, y el mercado sigue más o menos a nivel, ¿no? Pero no, 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 no tiene tanta tirada, no tiene tanta salida. Ahora tiene más salida algo como más de los 80, pues ahora ya se está incorporando el tema de los 90. Los 90, es como lo dices tú, generacional, va haciendo una subida. Más preguntas, el tema de los VT en blister siempre tiene un valor por encima de uno abierto. ¿Es tan exagerado como en el mundo de los videojuegos que puede pasar incluso 2.000 euros de uno normal a uno blister? ¿En algunos artículos sí? Sí, quizás contadas, aunque en general sí, porque si está en blister vale mucho más que uno. 50-60% incluso más que una pieza abierta, ¿no? Aquí en la tienda, ¿qué es el artículo más buscado? El ítem que dice la gente, ¿sale algo y voy como un loco a buscarlo? Más comentar algo, hay que decir que... Star Wars es lo que está, lo que tira siempre. O sea, que Star Wars digamos que sería la Super Nintendo del mundo de los juguetes, ¿no? Sí, es lo que se aguanta. Siempre está ahí arriba, ¿no? Sí, sí, sí. ¿El de la tienda has tenido algún ítem muy caro, muy caro alguna vez? Muy caro. Que se pueda decir el precio, por supuesto. No llegué a tener la tienda porque lo puse, era algo tan exclusivo que lo puse en subasta. Se tienen cositas, ¿no? Sí, va saliendo de todo. Tú llevas mucho tiempo con esto, sabes el tipo de coleccionista que hay y el coleccionista un poco más interesado en el tema de la inversión. Hay gente que se gasta auténticas fortunas, pero no es el objetivo de busco ese ítem, sino el objetivo de lo compro por 3.000, 1.000, 2.000, pensando que el día de mañana pueda valer mucha pasta. Tú has visto esto en la tienda y nos puede dar más o menos... Sí, hay gente que se mueve por eso, pero yo creo que es un error. Porque ya te decía que lo que sube, luego baja. O sea, puede estar antes del micro, puede estar en 500 durante 10 años y luego vuelve a subir o no. O no subiste. Puede dejar de tener interés y te lo pones, pero para mí el coleccionismo debe ser, lo que hablamos, un hobby. Puede ser un hobby y no una inversión. Una inversión, compra oro o comprasiones de lo que sea. Es lo que te comentaba yo antes, si estás dispuesto a pagar 5.000 euros por un artículo o un ítem que tú quieres, te da igual que baje o sube, porque tú ya lo quieres. Tú lo quieres. En cambio, si gastas 1.500, 1.800 pensando que el día de mañana va a costar el doble, es una cacada monumental, pero monumental. Porque puede ser que sí, o puede ser que no, no lo quiera luego nadie. Nadie, ¿no? O sea, que puedo. No comer nada. ¿Tú no tienes muchos videojuegos en la tienda por algún objetivo o porque no te interesan, no? ¿Tienes visto lo que quieres decir? Sí, sí que tienes. Tengo alguna cosita, sí, tampoco es algo que busque y no es mi producto. No es tu mundo, ¿no? Sí, sí. Y eso está bien. ¿Sabes por qué está bien? Porque no estás buscando lo que está de moda, sino lo que a ti te gusta realmente. Sí, yo lo que más entiendo. Claro. Bueno, la verdad es que me encanta que no... Como tiene ese par de Sinclair ahí del Spectrum, qué ojito, ¿eh? Más de uno salía polvo con eso, te lo digo yo. De lo que estamos viendo, además de uno salía polvo con el Spectrum este. De verdad, no está. El tema de figuras de acción o de Asés de los años 80-90, allá en 2022, siguen activos que antiguamente se han hecho muchas revisiones de videoposts, de las tortugas ninjas, muchísimos más. Sigue estando antiguos esos juguetes, ¿no? Sí, sí. O sea, las tortugas ninjas, Star Wars, los Hypermans, el Master of the Universe, los de Pressing Cash también, D.Y.O.U. Esos siempre están, digamos, que en el top, ¿no? Esto es lo que se buscara, lo que hablábamos antes. El tema de 80 y ya en el recorre del 90. O sea, hay reediciones también, ¿no? Pero no. No estamos en la búsqueda. Además, haría una pregunta. Es que me van saliendo como... ¿Tú crees que los que estamos coleccionando... No enfoco a videojuegos, pero están coleccionando tortugas ninjas, que son gente que tendrá 40 o 50 años como yo. Cuando esa gente ya no esté, pongamos 20 o 30 años, realmente 20 o 30 años, que ya no estemos prácticamente por aquí dando vueltas. ¿Crees que estas figuras seguirán teniendo ese valor, esa estima que tenemos nosotros? Difícil de saber. ¿Sabes? Porque creo que te digo, nosotros estamos dispuestos a pagar, ya sea un videojuego, un juguete, tanto dinero, porque nos recuerda algo. Al final, todo esto es nostalgia. Todo esto es nostalgia. Pero cuando esa gente no tenga esa nostalgia, vendrá un chaval, digamos, 17, 18 años y verá unas tortugas ninjas y dirá, ¿esto qué es? Es como si hubieses agrado en las filitas de plástico que había en los años 50, 60. No tiene interés. Yo jugué con Madermans y yo veo y tengo una estima. Pero la siguiente generación a mí, los Madermans dirá, ¿esto qué es? No, o sea, no tiene estima. ¿Tú crees que entonces ese momento va a ser en picado? Bueno, yo creo que depende. Siempre hay artículos con el dinero. Pero el 90% va a ser un pan. Claro, porque es que había un boom del coleccionismo también. Muy desagerado, ¿no? Sí. En todo lo general, ¿no? Es muy complejo. No te sabía decir la verdad. Yo creo que no... No creo. Que si no hay estima, si no hay nostalgia, no tiene ningún valor. Ni cinco, ni un euro, ni doscientos. No es algo que me guste. No es algo de mi generación. Al igual tu hijo dirá, bueno, esto es lo que he jugado a mi padre, me lo guardo, pero... Y si lo guardo, ¿por qué vale dinero? Si no, a una sola. Tal cual, va a ser así. O sea, esto lo guardo porque sí que vale dinero, pero no tiene una estima, no tiene un valor. Por eso digo, el mercado del coleccionismo, luego se puede enfocar a que la gente no estaba dispuesta a pagar 3.000 euros por un artículo que no. Igual si le sirven de interés porque, bueno, de aquí a unos años, de que coleccione juguetes, pues igual le hace gracia coleccionar algo atrás. Hay coleccionistas de videojuegos que han hecho eso, ¿eh? Lo llevan con muchos, hay gente de 20 años, que al final colecciona por PS2, PS3 y al final tira para atrás. A él le gustan los videojuegos y dice, hostia, ¿qué hay en esta generación de los 80, de los 90? Pero es un porcentaje muy bajo, el porcentaje es muy bajo. Chabuelitos jóvenes, a lo mejor, de 20, 25 años que te están coleccionando las figuras de Star Wars en el año 70, algo que no nos tocó a ellos, pero... Bueno, han tirado para atrás, les ha gustado, pero porcentajes... Sí, les ha gustado el porcentaje, pero... Sí, les ha gustado el porcentaje, pero están muy bien de Star Wars. Pero está por lo que te decía antes, están activos, hay series entre soldados, hay películas, también las tortugas, también las tortugas, que están en Niquelon también, hay ese con videojuegos también para PS4, S5 y Switch también. Supongo que sí, los que están más en activos. Si se incorporan porque está la de moda, quizá luego busquen lo que... Entonces el consejo es, colecciona porque te gusta, pero no hay colecciones por dinero, ¿no? No, por dinero, es mucho producto sin error. Nos va a enseñar la figura que más le gusta, ¿eh? Bueno, quizá no es la que más me guste, pero como figura en sí... Hostia, del equipo A, como concepto del equipo A. La presentación es espectacular, tienes los cuatro personajes con sus accesorios... Con sus armas... Y está conservada, bueno, un punchet... O sea, que nunca se ha usado, nunca se ha usado... Eso también es un punto de valor en el coleccionismo, a los dos... Sí, sí, el tema, sí, sí... O sea, que tiene que ser ni colgada a la tienda prácticamente, ¿no? Claro, ha llegado él a quitarle el un punche para ponerle los expositores. Esto yo creo que tiene que ser hasta difícil conseguir las muñecos sueltos. Imagínatelo así, tiene que ser un ítem brutal, ¿no? Compritao. Ya te digo, bueno, la verdad es que los muñecos son bastante cero. Sí, pero es el pack. Claro, esto es de la época, esto no es ninguna reedición. Esto es de época, esto es de época. De los años 80. O sea, es el pack, es lo bonito. Barracus, el Murdoch, Aníbal, el Aníbal. La cara que tiene. Estaba durmiendo la mona. Voy a mirar cuánto vale. 150, Braio. Pues no te puedo arreglar el precio para ti. Pero escúchame la cosa, para los años que tiene, para el artículo que es, 150 a día de hoy te cuesta cualquier juego. ¿Sabes? Cualquier videojuego que no es ni de clase pepino, ¿sabes? Ni de clase la 1000. Y está en un estado como nuevo. Pero por detrás te viene lo que se podría conseguir también. Qué guapo la formaneta del equipo, qué bonita. Esto tiene que estar más buscado, vamos. Sí. El coche. Y esto sería como si fuera un... ¿Cómo se dice esto? Un set. Eso. Sí. Qué chula. Qué chula. Y está nuevo, ¿eh? Incluso el color, ¿eh? Es una pasada. Es una pasada. Necesidades. Este hombre me está creando necesidades. Mira esa figura de Terminator. ¿Esa figura de Terminator qué es? Eso es un juego para hacerse todo tu propio Terminator. Es un molde y viene con una especie de polvos como si fuese yeso o escayola, ¿vale? Metes en el molde el endosqueleto, luego tiras el potín este que se crea y al cabo del tiempo, ¡pum! Tienes ahí el Terminator con la carne por encima que puedes sacar. Eso sale de qué año, ¿eh? Porque veo que es Kenner. O sea, de este Terminator 2. No, no, en 90 ya lo sería. Sí, es de los 90 ya. Sí, sí, creo que eso. Qué cosa más bonita. Muy chulo. Xavi, muchas gracias por entrevistarte así bastante randón, la verdad. Yo no soy periodista. Señores, tenéis que venir a estas galerías. De verdad, es brutal. Son cursos años 80, 90. Soy de nuestra generación. Hay cinco tiendas, me has dicho. Hay cinco tiendas de juguetes a reventar de juguetes, como estáis viendo, pero puñetero reventar. Y solamente por la visita, por el chafardeo y seguramente que alguna piecita dices, hostia, me ha gustado, me la llevo, vale la pena. Señores, Xavi, gracias por todo. Disfrutad muchísimo de los viejos juegos y de los juguetes y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, Xavi, que te he puesto en un compromiso. ¡Hostia, un cono! Si no te sabéis que te tienes que suscribir al canal de Perita Gamer. ¡Suscríbete al canal de Perita Gamer.